Hola amigos, hoy jugaremos un juego que se trata de matar a los otros que están en sus bases como por ejemplo ese, creo, 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 creo que está el más bien bueno que voy a ver si ya desbloqueo otro de estos y puedes comprar más pero no, no se puede, necesitas dinero y para ir desbloqueando hay que planarle aquí, aquí, aquí pero no se puede comprar porque necesitas dinero y puedes conseguir otro bloque y seleccionar otra arma como esta y puedes ir a la batalla que hay acá y puedes ir a la batalla y creo que esta arma está bien padre para hacerlo, para matar hay que darle a los equipos de otros como por ejemplo me voy a tirar y para tirarse hay que darle aquí a brincar y así no pierdes tus armas y por ejemplo ya van a salir mis armas nada más que eran esos minutos para desbloquear otra arma y puedes recargar mucho hasta esta arma está súper padre porque avienta en todos los lados y creo que se puede que me han hecho y creo que se puede caminar aquí que me pasa y he muerto y puedes conseguir más armas más épicas que es anterior que hicimos de ahorita y creo que me sacó una mejor arma ala y pueden matar a los otros con esta arma quieren ver, quieren ver pues lo hago y si quieren ver a lo mejor esta arma está padrísima como por ejemplo y ahorita voy a ver si puedo agarrar esto se puede agarrar o no no esto no se puede agarrar y para matarlo hay que acercarte a él con mucho cuidado y para matarlo hay que hacerle así y creo que esta arma es muy poredosa así que la voy a matar y creo que no tiene ninguna arma para matarlo fácilmente debe coir y para matarlo creo que se puede aventar una arma y si quieres ir a tu base ve a tu base a revisar si ya tienes un arma desbloqueada ahí como por ejemplo yo creo que ya tengo un arma desbloqueada sí, ya tengo una y la voy a abrir a ver que me toca guau que me tocó y creo que voy a salir a probar esta arma choqué y puedes salir a dar un armazo por acá por acá creo que puedo ponerme por acá ahí para para que venga dale dale a ver me voy a poner por allí por allí donde está el monito y le voy a que le pasó al monito así tras pongo y puedo pegarle o abusarme es muy poderosa y ya perdí es esto y y también cuando respawnes ya adiós amigos adiós 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 adiós